Empezamos en Nueva York. El villano llamado Espejismo está tratando de robar una joyería, pero de repente Spider-Man aparece para detenerlo. No obstante, Espejismo no le tiene miedo a Spider-Man. No puede detenerlos a todos al mismo tiempo. Peter piensa lo mismo, pero él no está solo. Spider-Boy salta a la escena para ayudarlo, y agradece la suerte que tiene el día de hoy. Él solo puede ayudar cuando hay villanos de clase D. Peter le da la razón. Este es Espejismo, no Misterio. Las palabras de los arácnidos lastiman bastante Espejismo. Mientras tanto, Spider-Boy está enfocado en descubrir cuál es el original. Peter ya lo descubrió y no va a darle pistas a Bailey, pero de repente Bailey lo descubre. Sus copias están hechas con luz. Solo el original puede producir una sombra. De esta manera, Bailey y Spider-Man logran detener al villano. Las personas le preguntan quién es su acompañante. Peter presenta a Spider-Boy, la maravilla sin telarañas. Según Bailey, podría haber terminado esto más rápido si tuviera lanzarredes, pero para Peter él todavía no está listo. Luego, ambos héroes celebran comiendo helado. Según Bailey en el pasado, solían hacer esto, pero Peter no lo recuerda. Spider-Man lo lamenta. Bailey fue borrado de la existencia. A Peter le pasó algo similar, pero no lo borraron, simplemente estuvo en otro lado. Su vida fue modificada y pudo pasar tiempo junto al tío Ben nuevamente, pero luego lo perdió. Él desearía no poder acordarse de eso. Bailey menciona que él está feliz de cómo las cosas han sucedido. Él ahora puede pasar tiempo con Peter y tener aventuras extrañas. Además, puede comer helado. Peter también está feliz por eso, pero siente más responsabilidad ahora que tiene a Bailey al lado. Él siempre se pregunta dónde está viviendo o qué está comiendo, o si incluso está yendo a la escuela. Bailey lo confiesa, no ha sido 100% honesto. Hay cosas que tiene que decirle. Spider-Boy empieza a sacarse la máscara, pero Peter lo detiene. Están proyectando su conversación en las pantallas. Bailey casi revela su identidad a todo Nueva York. El muchacho se pone la máscara y luego Peter le pide que salude a todos. Pero en ese momento Supernova aparece. Ella por fin ha encontrado a Spider-Man. Nunca pensó que sería tan fácil. Por fin podrá tener venganza. Peter le pregunta a Bailey si ella es una de sus villanas. Según Bailey no lo es, claramente es una villana de Peter. Supernova se siente ofendida al ver que no la recuerdan. Y para hacer que Spider-Man lo haga, ella desata todo su poder en contra del edificio. Claramente Supernova es una villana de clase A. Spider-Man le pide a Bailey que no interfiera. Pero el muchacho promete ayudar con los civiles. A Peter no le gusta esta situación. Primero descubrió que se había olvidado de un ayudante. Y ahora descubre que se había olvidado de una supervillana. Y una bastante fuerte. Parece la antorcha humana, pero 10 veces más fuerte. Estrella no entiende por qué Spider-Man no la recuerda. Fue él quien le puso nombre. Se llama Supernova. Paralelamente, los ciudadanos se preguntan por qué es que Spider-Man no está haciendo nada. Y Bailey les informa de que está haciendo lo que siempre hace, distrayendo al villano para que ellos puedan escapar. Spider-Man ayuda a los civiles para que salgan ilesos, mientras las noticias reportan que toda esta área es una zona de guerra. Paralelamente, en una cafetería cercana, Ana María está tomando un café con Aiden, un antiguo compañero e interés romántico. Aiden está dirigiendo una nueva oficina en Australia y quiere contratar a Ana María. Pero ella lo lamenta. No puede trabajar con alguien con quien tuvo algo romántico. Eso sería bastante incómodo. Aiden no entiende. Ana María está perdiéndose una gran oportunidad por una pequeñez como esa. Sin embargo, Aiden no conoce la vida romántica de Ana María. Su antigua relación fue bastante complicada. Al mismo tiempo, en la televisión están mostrando el combate de Spider-Man con Supernova, y Ana María reconoce a Supernova. Volviendo al combate, Otto está presente en la escena. A él le gusta ver lo que Supernova está haciendo, y lamenta haberse perdido el comienzo de esta batalla. Octavius le pide a sus tentáculos que graben todo lo que está sucediendo, porque están a punto de ver a su más grande creación aniquilar a su más grande enemigo. Desde hace muchos años, la razón de ser de Otto era crear energía sustentable, tener el poder del sol en la palma de su mano. Y casi lo logra. Pero luego Estrella López intentó robarse ese poder, y a Otto no le quedó de otra más que encerrarla. Más temprano esta noche, Otto la liberó de casualidad. Pero Estrella nunca supo que en ese entonces Otto estaba en el cuerpo de Spider-Man, y ahora ya no lo está. Otto sonríe al ver los problemas que le ha causado al arácnido. Mientras tanto, Peter trata de negociar con Supernova. Quizás lo ha confundido. Hay muchos que se parecen a él. Incluso podría ser que está buscando un Spider-Man de otro Spider-Verso. Supernova le pide que no la trate como estúpida. Ella va a darle lo que se merece, porque así como Spider-Man solía decir, los dados ya han sido lanzados. Peter comprende qué está pasando aquí. Solo hay una persona en el mundo que usa esa frase. Lamentablemente, mientras esquiva uno de los ataques, una torre de agua es derribada. Bailey le pide a Peter que haga algo, y Spider-Man lanza telarañas para poder sostener la torre, lo que hace que Supernova esté confundida. Ella no entiende por qué Spider-Man sigue intentando hacer esto, tratar de demostrar que es un héroe cuando realmente no lo es. Peter no puede explicarle. Claramente, Supernova no lo entendería. Spider-Man lanza la torre de agua en contra de ella, pero el poder de Supernova arde tanto como el sol. Un poco de agua no va a detenerla. No obstante, esto no es lo que Peter está buscando. Él aprovecha el vapor para desaparecer. Claramente, Supernova está buscando a Spider-Man, así que Spider-Man tiene que ocultarse por un tiempo. Lo único que molesta a Peter es que su sentido arácnido sigue activado, y esto se debe a que no se da cuenta de que uno de los tentáculos de Otto lo está observando. Supernova enfurece. No puede encontrar a Spider-Man, pero esto aún no termina. Ella va a encontrarlo así sea lo último que haga. Peter no cree que eso vaya a suceder, porque mientras Supernova lo busque, Spider-Man no va a aparecer. Va a tomarse un largo descanso. Volviendo con Otto, los tentáculos han recolectado toda la información necesaria, pero hay uno de ellos que ha recolectado algo mucho más interesante. Nueva información sobre Spider-Man. Otto no puede creerlo. Él ha estudiado al arácnido por años. La información que su tentáculo tiene es la identidad de Spider-Man. Él es Peter Parker. Otto empieza a tener un ataque mental. Porque si Peter Parker es Spider-Man, quiere decir que Otto fue Peter Parker. Por fin, esta es la pieza que estaba perdida. Otto empieza a recordar todo lo que sucedió en ese entonces. Él lo recuerda todo. Hace mucho tiempo en Manhattan, el Spider-Boy viajaba a través de la ciudad. Él por fin había obtenido lanzarredes. Pero en ese instante, Bailey desciende sobre un callejón. Claramente aquí había habido una pelea. Los demonios internos habían sido apaleados. Pero cuando Bailey tocó una de las máscaras, vio lo que Spider-Man había hecho. Pero esto no podía estar correcto. El sentido arácnido de Bailey le advierte cuando gente inocente está en peligro. Pero lo que le estaba diciendo en este momento es que debía proteger a los demonios internos de Spider-Man. Luego, en la azotea de un almacén de los cuatro fantásticos, Mr. Negativo se enfrenta al superior Spider-Man. Y le parece rara la brutalidad que Spider-Man ha demostrado esta noche. No pensaba que Spider-Man pudiera ser tan brutal. Por su parte, Otto le pedía a Martin Lee que se prepare. El siguiente era él. Sin embargo, Bailey apareció en escena y le preguntaba a Spider-Man qué estaba pasando. Esto hizo enfurecer a Otto. Ya le había dicho a Bailey que no apareciera. Pero el problema era que Bailey estaba muy preocupado. Parecía que Spider-Man había matado a estos criminales. Según Otto no era así. Los demonios internos tienen factores curativos. No pueden morir. Bailey sabía esto, pero aún así sentían dolor. Según Spider-Man eso no importaba, porque había algo mucho más grande en juego. Mr. Negativo había robado baterías. Si las usaba, aumentaría su poder y sería imparable. Mr. Negativo no lo niega. Pero eso no fue exactamente lo que sucedió. Al llegar, descubrió que Spider-Man estaba robándose lo que él quería robarse. Y Otto tampoco lo niega. Pero no estaba robándose nada. Estaba transfiriendo estas cosas a un lugar más seguro. Para Bailey esto era extraño. Desde hacía algún tiempo, Peter estaba actuando bastante raro. Tal vez era el momento de usar su sentido arácnido para descubrir qué estaba sucediendo. Pero Otto no quería ser tocado. Entonces Bailey pensó que tal vez Mr. Negativo había tocado a Spider-Man. Por esa razón estaba actuando tan raro. Pero en ese descuido, Mr. Negativo aprovechó para infectar a Bailey. El muchacho intentó luchar en contra del impulso, pero le era imposible. Spider-Boy se lanzó al ataque. Y Otto, quien no tenía paciencia, estaba dispuesto a ponerlo en su lugar. La infección de Mr. Negativo hizo que los sentimientos más oscuros de Spider-Boy salieran a flote. Él pensaba que Peter siempre se creía más que él, pero realmente era mucho más lento. Es cierto que Spider-Boy no era tan fuerte, pero bastaría con un solo golpe de él para detener Spider-Man. Pero Otto no estaba preocupado por eso. Lo que le preocupaba era su sentido arácnido. Bastaría un toque para que Bailey supiera todo lo que estaba pasando. Pero al mismo tiempo, esta situación le daría la oportunidad para acabar con él de una vez. Sin embargo, Otto recordaba que de pequeño su papá le golpeaba. Él no podía golpear a un niño. Se rehusaba hacerlo. A Otto solo le quedaba bloquear los ataques de Bailey, mientras Martin Lee escapaba. Felizmente, los reemplazos de los cuatro fantásticos habían llegado. Mr. Negativo le ordenó a sus demonios internos que se levanten y que lo protejan mientras él escapa. Al mismo tiempo, Otto perdió la paciencia. Él tomó a Bailey y lo azotó en contra del suelo. Spider-Man le aclaró de que nunca podría derrotarlo, porque muy en el fondo sabía que era un impostor y que no se merecía esos poderes. Solo era un pequeño y triste niño destinado al fracaso. Otto le pedía a Bailey que dijera que nunca sería Spider-Man. El impacto de las palabras sacó del transe a Bailey. Él lo lamentaba. Debió haber luchado más fuerte. Él prometía ser mejor la próxima vez. Mientras tanto, los demás héroes le pedían a Spider-Man que no golpee al niño. Entonces, Otto decidió dejar a Bailey con estos cuatro fantásticos. Así se lo sacaría de encima y no tendría que preocuparse por sus habilidades invasivas. Muy bien, muchachos. De esta manera terminamos con este primer número de Superior Spider-Man. Y si no entienden lo que está pasando, tienen que leer el one-shot que salió antes de esta historia. Superior Spider-Man regresa, también escrito por Dan Slott. Y parece ser que le atiné. Cuando narramos el video de ese one-shot, dije que, si Otto no es Spider-Man, entonces ¿de qué va a tratar el cómic? No va a tratar sobre Superior Spider-Man, sino sobre Spider-Man. Y dicho y hecho, por lo menos estos primeros números van a ser así. Me imagino que no vamos a ver a Superior Spider-Man hasta el final del primer arco, porque Otto tiene que conseguirse nuevamente el cuerpo de Peter Parker, o un clon, o algo parecido. Aunque me haría mucha gracia que se vuelva Spider-Man en el cuerpo de Otto. Pero no creo que eso suceda. Pero bueno, ahora Otto ha recordado absolutamente todo lo que había sucedido en el pasado, prácticamente deshaciendo el mefistazo que le hicieron. Por fin Marvel aceptó que fue un error completamente estúpido deshacerse de Superior Spider-Man, cuando fue uno de los arácnidos que los fans más pidieron. Ahora luego tuvimos una mini historia del pasado, porque obviamente Bayley existió en ese tiempo también. Entonces, ¿qué pasó cuando Otto estaba en el cuerpo de Peter? Pues pasó esto exactamente. Simplemente lo dejó con los cuatro fantásticos de reemplazo para que no estorbaran la historia. Y esto cierra el agujero de guión que crearía la presencia de Bayley. Parece que Dan Slot, si se está esforzando con este cómic, vamos a ver cómo sigue continuando. A mí me ha gustado este comienzo, aunque quiero ver a Superior Spider-Man en el cómic de Superior Spider-Man, obviamente. En mi opinión este cómic ha sido una B, pero digan ustedes muchachos qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.